¿Qué anda agarrando usted de la pared, muchacho? Oiga. Eri, Eri. ¿De dónde está? Allá, asúmate a la ventana. Allá, allá, mira. Asúmate. Asúmate a ver quién viene. Asúmate. Acá, mira, allá. Allá. La ventana allá, mira, papá. Asúmate. Ahí va, mira, asomarse. No puedo abrir la puerta, que hace frío. Tómate por la ventana. Acá, mira. Allí, asómate. Así. La ventana. Así que suéte las que te cober. No puedo abrir la puerta. Así que le regalé todo loco. Gracias.